Después de analizar he visto que en mi vida Todo se convierte en tristeza y siempre termino siendo el perdedor Una corazón nada tengo y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas, me dejas sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno y mal no te pude querer El amor que te doy nunca tendrá final No podrá terminar Mientras exista un dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy nunca tendrá final No podrá terminar Mientras exista un dios Mientras viva te voy a amar Y siempre te voy a extrañar Mi vida Música ¿Qué es el sentimiento? Te da más gratis Con la gente de Omar Gélez Hoy vengo a doblegar mi orgullo Porque siento Que todavía estamos a tiempo Y sé que podemos salvar este amor Música Sé que dices por todas partes Que no quieres Ni siquiera escuchar mi nombre Y sé que eso no es así Yo sé Que sufres también Pero el orgullo no te deja Te resistes Te niegas A intrigarme tu amor Yo sé Que lloras de noche también Cuando mi perfume en tu almohada Sientes si no estoy ahí Música El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras exista un dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar No podrá terminar Mientras exista un dios Mientras viva te voy a amar Música Sabor Sonido Música El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras exista un dios Mientras viva te voy a amar Música El amor que te doy Música Nunca tendrá final No podrá terminar No podrá terminar Mientras exista un dios Mientras viva te voy a amar Música Música